Esta es una recomendación de Forastero DJ. Esta es una recomendación de Forastero DJ. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma cepa, yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día no sabemos de encontrar. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Infundimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma, y el destino trazo el camino, para que cada quien se muera con su cadacuar. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día no sabremos de encontrar. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que lo hiciera yo. Gracias.